Hola amigos, hoy hablaremos sobre los problemas que puede causar un collarín desgastado al pisar el pedal del embrague para cambiar las velocidades en una transmisión manual. Cuando nosotros apretamos el embrague, se pone en marcha un proceso que hace que una parte llamada horquilla se mueva dentro de la transmisión. Esta horquilla trabaja junto con el collarín, que es como un amigo que ayuda a que el clutch y la transmisión trabajen juntos para cambiar las marchas de manera suave. Pero a veces el collarín puede tener problemas. Por ejemplo, si comienzas a escuchar un ruido fuerte cada vez que pisas el pedal del embrague, es una señal de que algo podría estar mal con el collarín. Este ruido puede ser causado por el desgaste y lo que hace que el embrague no funcione tan bien como se espera. Otro problema que podrías notar es que el pedal del embrague se siente más duro de lo normal cuando lo estás pisando. Esto podría indicar que el collarín no está funcionando de forma correcta. Si el collarín está desgastado puede afectar cómo funciona el embrague y hacer que sea difícil cambiar de marcha. Si el collarín está muy desgastado, es recomendable cambiar todo el kit del embrague sin excepción. El desgaste del collarín también puede afectar a otras partes del kit, como puede ser el plato opresor. También cambiar todo el kit te asegurará que todo el sistema de embrague vuelva a funcionar de manera correcta, ya que sabes que está todo nuevo. Si empiezas a notar ruidos extraños o cambios en la forma en la que se siente el pedal del embrague, es hora de prestar atención al collarín. Pero su falla más distintiva es la del sonido en la transmisión. Si es necesario, como te digo, tienes que reemplazar el kit completo. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si te gustó, dale like. Y si tienes alguna falla, déjamela saber en un comentario. Si quieres formarte como técnico automotriz de manera profesional, puedes ir a nuestra página web, donde contamos con más de 40 cursos con técnicos profesionales. Hasta la próxima.